¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después de eso, todo lo demás es ganancia. Muy bien. Escuchame una cosa, está aprobado, porque yo estoy leyendo acá por la Fundación Favaloro. Sí, la Fundación Favaloro vino hace poquito, vino hace poquito a hacer un taller. Esto tiene, en realidad esto ya es ciencia. El método Wim Hof tiene 10 años como un método científico. Ah, claro. Y contame, contame más, quiero saber más. Los hombres, mujeres, se hacen todo. Hombres, mujeres, hasta chicos, ¿sí? Hasta, 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 hasta niños, ¿sí? Hacen el método, si vos venís con tus hijos, los nenes, a nosotros nos enseñaron mal desde chicos. Siempre digo lo mismo, nos decían, abrigate que te vas a enfermar. Y en realidad es, desabrigate para fortalecer tu sistema, abrigate, desabrigate para tener salud. Vieron que los nenes siempre están potreando descalzo y demás, y nosotros somos los que corremos con abrigos. Es verdad, es verdad. Así que hay que sacar mis creencias. La madre tiene frío, la madre tiene frío y lo abriga al chico. Porque así nos enseñaron a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, y hay que empezar a sacar esas viejas creencias, esas... Te voy a hacer una pregunta, porque es buena la salud, es buena la salud. Sí, obvio. Pero también es linda la estética. La estética, por eso... Es verdad que te tonifica, es verdad que te saca las arruguitas de la cara, porque también hay baño de cara, ¿no? Con hielo. Te deja, te deja, te deja bastante bien la piel, la famosa crioterapia es esto. Así que vamos a ver quién más se anima. Ok, Diego se va a meter en hielo cuerpo completo. Pero quizás alguno más ahí se va a animar a poner la carita, la carita en el hielo. ¿Quién te hizo la carita? ¿Quién te hizo la carita? Wim, Wim es su nombre y Hof es su apellido, tiene 65 años y nació en los Países Bajos y es reconocido por haber tenido casi 30 récord Guinness. Wim Hof subió al Monte Ebrez descalzo y en yorcitos. De ahí tiene miles de récord Guinness. Pero bueno, después esto se volvió ciencia y demostró que lo que él hace lo podemos hacer todos. Y antes de hacer este tratamiento, ¿tenés que hacerte algunos estudios? Mira, siempre decimos que aconsejamos, si vos tenés alguna duda, habla con tu médico. Siempre, para cualquier cosa que quieras hacer tenés que hablar con tu médico. Esto no se recomienda para personas con epilepsia, patologías cardíacas severas nada más. Pero si tenés algún otro tipo de patologías, esto pensá que es un entrenamiento cardiovascular. Esto entrena nuestras venas y nuestras arterias para que se vuelvan flexibles y podamos prevenir enfermedades cardiovasculares. Desde que yo me meto hasta que aguanto ese primer frío que debe ser tremendo. Pero muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que lo empezás a asimilar y tu cuerpo lo toma? 45 segundos al primer minuto se activa nuestro sistema nervioso, la parte simpatia. O sea, hoy vamos a hacerlo muy simple. El estrés se activa en los primeros 45 segundos. Viene el sistema de este jadeo que hacemos. Eso, te iba a preguntar. ¿Hay que aprender a respirar de determinada manera para tolerarlo más? Ahí está. Ahí como le estuve explicando a Diego y como lo van a ver en Diego, nos vamos a meter. ¡Diego, Diego, 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 se anima! No, amiguito. Yo por eso estoy callado ahora vos. Estoy callado por eso. Estoy callado por eso. Déjame la firma. Estoy nerviosa. Soy frialento, yo soy muy frialento. Déjame la firma. Los primeros, como le digo, los primeros 45 segundos nos pasa esta respuesta de nuestro sistema que quiere luchar, huir, salir de esta zona de disconfort, ¿no? Pero tenemos que buscar el confort en el disconfort. Después de estos 45 segundos, si uno respira profundo por nariz, exhala largo por boca, se relaja y se entrega al frío, porque nosotros no podemos luchar contra el frío. El frío es frío, hay que entregarse al frío y después de eso empieza todos los beneficios. Subimos la dopamina. Es cierto eso que a la gente le gusta, primero le tiene miedo, después le tiene frío, pero después como que se acostumbra y le gusta hacer el tratamiento. Y vos pensá que hay algo que sucede, Carmen, que subimos la dopamina al 250%. La dopamina es una hormona de felicidad y esos niveles de dopamina no los tenemos naturalmente de otra forma. Y la verdad que el hielo genera este subidón de dopamina y que nos dura en hielo seis días en sangre. Así que es una dopamina. Me he seguido. Vamos a ser el único, porque quizás yo también me meto. Sí, 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 por favor. Vamos juntos. Mete todo. Sapuyámonos juntos. Pero te cinchan las lolas todo. Pero también puedo meter las manos. Las manitos. Y la carita. Para qué cuando metes las manitos. Vamos a hacer las manos. Para las personas que sufren mucho frío, ahora va a llegar el invierno y la gente que está todo el tiempo con las manos frías y demás, este es un re buen ejercicio para empezar a entrenar y empezar a tener nuestras manos como más cálidas, más calentitas. Bueno, la cara sin arrugas, las manos. Qué bueno. La artritis sin artosis. Vamos a seguir hablando y vamos a ver cómo se mete el nene. El nene. Y yo voy a meter la cara. Aunque salga después de la chavilla. Viene y me arregla maquillaje. Chao. Chao. Yo algo voy a meter. Sí. La pata. Me, qué la pata. La pata. Qué maricona que soy. Me encanta. No, no. Maricona es el sentido que cinco cuerdos. Sí, obvio. ¿Qué maricón? No, no. Si soy maricona. Vos sos aguerrida. Está el doctor. Doctor. ¿Y usted qué opina? Bueno, yo opino que tiene beneficios. Sí, vamos a hablar un poco más profundamente de esto. Pero también pienso que lo que sirve para todo no sirve para nada. O sea, esto tiene beneficios para determinadas cosas. Sí, claro. No es para todo. No es que vas a correr mejor, vas a nadar mejor, vas a respirar. Hay que ver los beneficios que tiene. Que tiene beneficios. Claro, es un tratamiento que ayuda a... Esto es de la época Hipócrates, que ya se recomendaba el uso del agua para mejorar la condición de salud. Y bueno, ¿de dónde venimos? ¿Cómo nacemos? ¿Dónde estamos? En un medio hídrico. Totalmente. En un medio hídrico. Pero calentito. Ahora, yo les digo, vamos a ver a qué temperatura va a estar. Me gustaría ver exactamente qué temperatura va a estar Diego. Investigue. Yo para que tenga una noción, la gente lo dejo picando esto. Si uno va a Mar del Plata, o la costa atlántica, en verano, que está más caliente la superficie del agua, calculen que está a 21 grados centígrados, 20 grados centígrados. ¿Pero en invierno te metiste Mar del Plata? En invierno está a 16 grados el agua superficial, digo, ¿no? 16 grados. En invierno me muero. Sí, vamos a ver qué temperatura se va a meter Diego. Seguramente va a ser bastante inferior a esa temperatura que te pone los pies blancos cuando llegas a la costa. Bueno, ahora, Carola, digo, perdón. Ahora en un ratito seguimos con este tema. Me encanta. Vamos a... ¿Dónde está Soles Alvaro? ¿Está en retiro? Estamos en retiro porque nos vamos a algún lado. Yo ya tengo mi tablita para meterme el agua, así que acá... Acá estamos que arde, señores y señores. En vivos de retiro, miren lo que es, un retiro colapsadísimo porque hay diferentes destinos turísticos elegidos por la gente. ¿A dónde se me va, amigo, que los agarro en la cola, que les robé la tabla a ellos? ¿Dónde va? ¿Dónde te va? Plata. No me arriesguen, Plata. ¿Hace cuánto que tienen planificado ese viaje? Sí, se va con la mamá. Hace 2 de diciembre. Ah, bastante tiempo, sacaron los pasajes todos. ¿Tienen idea más o menos cuánto van a gastar? No se sabe. No hicieron número. ¿5 días te va? Sí, y 4 de diciembre, aprovechando. Vamos a seguir recorriendo porque son muchos los destinos. Mar del Plata, Villa Carlos, Paz y también un grupete que vimos más temprano, de todo adolescentes que se iban para San Luis a disfrutar un poco de la familia y un poquito entre ellos. Los notos muy concentrados esperando el próximo colectivo. ¿A dónde se van? A San Miguel de Tucumán. Ah, muy bien. Un bastante trayecto tienen. ¿Cuántas horas aproximadamente? Son 17 horas. Ah. 17. ¿Familia o se van de turismo? Familia, 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 sí. ¿Viven ustedes acá y la familia está allá? Vamos a pasear, pasar el fin de semana a dar algo allá. Qué lindo. ¿Hace cuánto que no viene la familia? Sí, hace más o menos 10, 12 años. Y eso seguramente porque los costos hoy para trasladarse a unas distancias tan largas se hacen más complicado. Está difícil, sí, la cosa, sí. ¿Cuánto le salió el pasaje más o menos para ir a... 9.000 pesos más o menos. De ida o ida y vuelta. De ida, ida. De ida solo. ¿Vieron lo que está? ¿En semicama o cama ejecutivo? En semicama, sí. Está bien. Sí, sí. ¿Se va usted solo o se va con...? Se va él, yo y mi hija. Sí, así que vamos... Y allá se queda en la casa de familia. En la casa de mi mamá, sí. Así que ya volveremos para el 2 y ya estaremos de vuelta. Y estarán esperando con las alcanadas. Ahí tenemos un copo de lino. Qué bueno, qué bueno. Y es un costo importante hoy por hoy el destino. Acá nos encontramos con madre e hija. Hola. ¿No? Abuela y nieta. Ah, bueno, abuela y nieta, abuela y nieta. Abuela joven. Sí, sí. Abuela muy joven. ¿A dónde se van? Eh, a Costa del Este. Muy bien. ¿Hace cuánto que tienen planificado este viaje? No, eh... ¿Surgió? Surgió. ¿Allá tienen casa? ¿Se van a disfrutar? ¿Hotel? ¿Consiguieron? No, calquilamos casa porque como habían bajado bastante los precios... Claro, amigo. Así que nos vamos, aprovechamos porque no salimos de acciones. Ah, ok. Digamos que desde el verano a lo que es ahora este fin de semana XXL, los precios de un alquiler bajaron. Sí, bajaron bastante. ¿Tenés idea más o menos cuánto vas a gastar en este extra fin de semana? Y lo que más gastamos es en pasaje, porque el pasaje está carísimo. Gastamos como 200.000 pesos de pasaje. ¿Qué pasaje es nada? Ahora debía tener. Es increíble. Alquilar 300.000 para seis personas, no tiene sentido. A disfrutar entonces, si no tuvieron vacaciones, a disfrutar este fin de semana. Sí, dale, gracias. Gracias a ustedes. Seguimos recorriendo. Se las ve muy risueñas. ¿A dónde se van? No, ella viene. Ah, acabas de llegar. ¿De dónde venís? Vengo de Catamarca a visitarla, mi amiga, que hace un año que no nos vemos. Qué lindo. Y bueno, a disfrutar estos días y a descansar. Mirá la cola, la cantidad de gente. Bueno, ¿qué temperatura te espera este fin de semana acá en Buenos Aires? ¿Estuviste mirándonos? Bueno, algo sí me comentó, pero quiero que, o sea, ojalá que sea unos días frescos porque estoy cansada del calor. Me imagino. Te voy anticipando. Vienen unos días espectaculares, excepto el domingo que aproximadamente viene un poquito de lluvia. Sole, escúchame, volvemos en un rato porque yo veo las colas, lo que es, van saliendo los micros para todos lados. En un rato volvemos a Retiro que está buenísimo. Y vamos a hablar de la actualidad. Escuchá también vos, que es muy interesante. Estamos con Edgardo Alfano. Gracias, Edgardo, por estar con nosotros siempre, siempre. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Carmen, un gusto. ¿Qué tal, querido? Un gusto, sabes que los quiero mucho. Yo también a vos. Qué bueno, gracias por el compartir. Estuve escuchando cosas, por ejemplo, las cosas que dijo Milley. Eso, que saquen los dólares debajo del colchón. Dios. Vamos a escucharlo primero. Vamos a escucharlo y después quiero escuchar a vos. A ver, ¿qué opinás y qué pasa con esto que dijo? ¿Qué quiso decir? A ver, Milley, señor presidente. Vamos a seguir avanzando en este sistema de banca libre, de mercado de capitales profundos que vayan hacia un sistema completo y hayamos frenado la emisión por redescuentos, la emisión por pasivos remunerados, la emisión para financiar al fisco. Directamente tenemos tipo de cambio libre, con la cantidad de dinero fija y si es necesario que ingrese más dinero al sistema, lo van a ingresar los propios agentes, por ejemplo, van, abren el colchón y van y empiezan a hacer transacciones. Es decir, con lo cual, la monetización de la economía la van a ir dando los propios individuos. Ay, contame que lo tenemos que hacer nosotros, el pueblo tiene que hacer que la economía... Bueno, a ver, Alfano, contame, mi amor, ¿qué quiso decir? Que saquemos los dólares en el... Yo no tengo los dólares, no tengo ni colchón. No, bueno, Carmen, el objetivo siempre de todo gobierno es convencer a la gente de que saque los colchones, saque la plata de los dólares de los colchones, los metan en el mercado y los que lo tienen afuera lo traigan. Claro. Fijate que el tema de la dolarización de Milley se fue postergando en el tiempo y ahora se habla quizás, quizás para el final de su mandato. El tema es una cuestión de confianza en la Argentina, ¿no? Nadie te saca, nadie te pone, vende los dólares que tienen y trae los dólares que tienen en el exterior, sino tienen confianza en la economía. Y es todo un misterio, la verdad, lo que va a pasar en este país, Carmen. Lo cierto es que bajaron las tasas los bancos, entonces hay más pesos que se pensó que la gente se iba a tirar de cabeza al dólar, que el dólar iba a subir, pero sin embargo no es así. La verdad que es muy difícil poder hacer un pronóstico de lo que va a ocurrir con la economía. Sí, Edgardo, viste la reunión de empresarios y de inversores y de gente de otros países que se celebró hace dos días. Hubo mucha intención y en muchas notas declararon que Argentina se está preparando como un terreno fértil para venir. Digo, ¿eso es un aliciente para nosotros o tenemos que esperar mucho más? Digo, fue un buen síntoma, fue positivo la reunión. Sí, pero ¿sabés lo que pasa? ¿Cuántas veces vimos que la Argentina era tierra fértil y después no vienen? Porque quieren saber lo que va a pasar. Claro, tienen seguridad. Claro, fíjate que el Fondo Monetario Internacional, que se supone que Milley está haciendo más de lo que el fondo le pide, está muy preocupado. Le dijo a Milley que ojo con lo que está haciendo, con el ajuste, en el sentido de cómo está impactando en la gente, porque los números de pobreza y de indigencia que vimos son números del final, del regalito de Alberto Fernández y de Cristina, pero la cosa está mucho peor en cuanto a la falta de empleo, a la desocupación y la pobreza. Es cierto, es de arrastre y es la herencia, pero el Fondo Monetario dice, ojo, porque el ajuste que vos estás haciendo, lo tenés que hacer con respaldo de la gente, porque si no, vas a una situación compleja. Que lo diga el fondo, que toda la vida a los países deudores les pide que ajusten para poder cobrar ellos, quiere decir que se está excediendo tal vez, o lo ven como un exceso. Es que mira, Lucas, los números de la pobreza y de la indigencia que van a seguir en aumento. Como nunca la Argentina tiene pobres entre los que tienen trabajo. Por eso es todo un síntoma de cómo estamos. Ay, los despidos, la gente que se quedó sin trabajo, que se está quedando sin trabajo. Terrible esto. ¿Edgardo? Sí. Perdón, ¿por qué decís que en este momento, qué es lo que está pasando que en este momento se dificulta el pronóstico de la situación económica de nuestro país? Porque nadie sabe, a ver, hay un ajuste tremendo para reducir el déficit, sí, hay un ajuste tremendo. ¿Con un costo social alto? Sí, con un costo social alto. Las empresas privadas, mirá lo que está pasando en estas horas, lo podés leer con las automotrices. Se cayó más del 30% de las ventas, despiden gente, suspenden gente. Entonces el tema es, hasta, inclusive a mi ley, los propios empresarios le piden que el ajuste atenúe un poco el ajuste, porque ahora vienen los aumentos de tarifas. Entonces, si la gente no tiene plata, vos no podés volcar, ¿cómo haces para que la economía esté en marcha? Te lo hago un tema simple, vos no tenés plata porque no te alcanza, porque te metiste en el nivel de la pobreza, o porque trabajan dos en la casa, no alcanza. Entonces no compras. Si no compras, las empresas que fabrican, fabrican menos, y por lo tanto la variable de ajuste siempre es el trabajador. Ese es el gran interrogante. Es decir, ¿cómo vamos a salir de esta situación donde, es cierto, va hacia un déficit fiscal cero, pero ¿a qué costo? Esto a mi ley no le gusta cuando vos le decís estas cosas. Es una victoria pírrica, no, es una palabra para clarificarlo. Podés tener un éxito, pero a costa de quedarte sin ejército, por ejemplo. Sí, Rick. Sí, decime, decime. No, no, pero es así. Vos hablás con amigos, gente de clase media, que ves cómo todos vamos bajando. Gente que no puede pagar más las obras sociales, no puede pagar el colegio de los chicos, no puede pagar el combustible, los gastos mensuales, los alquiler, ni te hablo, la expensa, entonces, eso es un cóctel realmente complejo para cualquier familia. Ese es el tema. No obstante. Lo que preocupa a los empresarios y lo que preocupa al fondo. Sí, está bien. A ver, mirá que es una cosa curiosa la que estamos viendo, para que el fondo le diga a un gobierno argentino, che, paren con el ajuste. Es histórico. Pero, de todas maneras, siguiendo encuestas que se publican y demás, parece ser que la aceptación de mi ley sigue siendo muy alta, arriba del 50%. No sé exactamente la cifra, pero arriba del 50%. Y lo que muchos hablan es, bueno, pero se van a cansar. Se van a cansar de ajustarse el cinturón, porque va a haber un momento en que ya no haya más agujeros donde meter la hebilla. Y qué pasa cuando se cansen, qué pasa. Bueno, esa es la cuestión de la que juega mucho la oposición. Oposición que nos ha llevado a este nivel enorme de pobreza. Pero entonces, Edgardo, vamos a la pregunta concreta. Mi ley, más allá del equilibrio fiscal, ¿tiene algún plan? Bueno, es lo que todos reclaman. En los distintos foros económicos que se hacen empresarios, lo que todos quieren es del ministro Caputo, de mi ley, del ministro de Economía, es un plan, por lo menos a mediano plazo. Porque lo que hay ahora son muchas medidas de ajuste y medidas para bajar la inflación a un costo alto, porque hay una recesión espectacular. Entonces, lo que todos quieren es saber qué plan tiene Caputo para mediano plazo. No solamente nosotros, el Fondo Monetario Internacional también. La verdad que la situación es, en ese sentido, bastante compleja. Y, ojo, no nos olvidemos que estos números de la pobreza que tenemos, más del 47%, no incluyen a los que cobran planes sociales. Que es el viejo truco de medir la pobreza que ya viene, creo que, de la época de Menem. Vos no incluís, perdón, en los números de la desocupación. Sí. En los números de la desocupación. No incluís a la gente que cobra planes sociales, porque es como que tienen un ingreso, con lo cual los números serían todavía peor. Ni que hablar la pobreza en cuanto a los menores, ¿no? Y los jubilados, ¿no? Y los aumentos. Gas, nafta. 300% gas. Pero dicen que va a ser peor. Contame. Mirá, hay una cosa que me quedé enganchado con lo que dijo Ricardo recién. Porque cuando vos hablás, sobre todo los que vivimos en el conurbano, la gente más humilde es la que mantiene un nivel de esperanza todavía importante en Javier Milei. La más golpeada, por supuesto, es la clase media. Ojo, el golpeado que está en la pobreza y la indigencia, esto está claro. Pero el más golpeado con todo esto es el sector de la clase media. Porque viene llevando una vida más o menos nivelada y ahora se va para abajo de golpe. De golpe. Sí, porque el que nada tiene está esperanzado en que Milei ayude un poquitito. Entonces te dice, sí, yo lo voté, que es un voto que puede ser de izquierda, puede haber sido kirchnerista o lo que fuese. Y esperanza, esperanza que es una cosa nueva. Mirá lo que está haciendo, mirá cómo está achicando el Estado, mirá cómo está despidiendo gente del sector público. Ojo, es cierto, Carmen, no quiero ser larguero, es cierto que en el sector público hay muchos empleados de la militancia, sí, que entraron con el kirchnerismo, sí, muchos también entraron con el matrismo. Pero no todos los que se kirchnerismo. Pero bueno, a eso me refería. Es cierto que hay un número muy importante de gente que labura y de gente que hace 15 años... El Estado es un gran empleador en negro en la Argentina. Hay gente que hace 15, 20 años que está con contratos semipermanentes, como quieras llamarle, porque el Estado no lo blanquea y a esa gente la pueden tirar por la ventana porque en definitiva son contratos. Más caros es cierto. El recorte de ANSES es enorme. Es enorme el número. Miles. De ANSES y de otros organismos. Entonces vos decís, más allá de la militancia, ¿a dónde va a ir a parar esa gente? ¿Qué trabajo va a conseguir si en el sector privado no hay? Sí. Bueno, mi ley en ese sentido, él dijo, yo prometí esto y lo estoy haciendo. Bueno, el costo, el costo es muy importante. Insisto, no digo que no haya ñoquis porque hay ñoquis de todas las administraciones en la administración pública. Pero bueno, vos tenés un costo cuando tomás una medida de esta naturaleza. Además, fíjate lo que ocurre, Carmen. Cada uno cuida su quintita en todo esto. Cada sector cuida su quintita para que no me despidan a mí, que despidan. Es la ley de la selva en ese sentido. Bueno, despedí al otro. Pero además, ¿viste cuando decís yo pongo un circo y me crecen los enanos? Es una frase. Es mala suerte que tiene la Argentina porque no solamente andamos mal de guita, que no tenemos trabajo, que no nos alcanza. Aparece el dengue. Entonces, no pueden darse la vacuna, no tienen guita para darse la vacuna, no pueden comprar un repelente porque está altísimo. La salud, hoy está acá a Capullo con nosotros. Si me permitís... Hola, Edgardo, ¿cómo te va? No, si me permitís... ¿Cómo estás, Doc? Bien, gracias. El tema de la salud es un tema importantísimo porque la gente se tiene que bajar del sistema de medicina de prepago. ¿Y quién se baja? Se baja a aquel que quizás no tenga un problema de salud, que es parte de las personas que financian el sistema. Entonces, se van quedando los que tienen patologías que pueden ser de alto costo o de bajo costo. Esas patologías se pagan, digamos, con los recaudados, digamos, de todo, con un sistema solidario, por así decirlo. Cuando se baje la gente que... Nosotros pulgarmente decimos los que no están chocados con un seguro, van a quedar dentro del sistema gente que va a consumir más. Por lo tanto, el sistema no va a aguantar esa situación. Y el hospital público se va a ver desbordado por la cantidad de gente que se baja del sistema. Que ya está desbordado ahora, imagínate. Por eso, hoy por hoy, ya está desbordado y no se va a poder dar respuesta en salud a toda esa masa de gente que no le alcanza la plata. El que se baja de plan, que tiene un... No sé, por decir cualquier cosa. El plan platino pasa al plan ojalata. Y el que tiene el plan ojalata se baja del sistema. Por lo tanto, vamos a ir a una crisis de salud inusitada en la República. Es una reacción en Cadela. Pero además... Distintos rubros que se van cayendo a pedazos. Y no pueden bajar los planes de las obras sociales, o sea, hacer planes mucho más baratos de lo claro. Pero pasa que la salud no tiene, como siempre digo, no tiene precio pero tiene un costo. Alguien lo paga siempre. Siempre se paga. O sea, siempre lo paga alguien. A ver. Doc, yo me lo estoy confundiendo. A Maju le pido perdón con Stefi. Ah, no es tardía. Stefi está dormida. Está dormida. Está pachucha. Perdona, Maju. No, por favor. Doc, el problema es que los planes sociales, los planes de salud, los más bajos, son carísimos. Claro. La gente se bajó y el que no puede pagar no puede pagar el mínimo de todo eso. Y un ejemplo de lo que ocurre es cuando vos te encontrás con gente conocida, que se tiene que ir del sistema de prepaga, entra en un mundo que no conoce. Entonces pregunta ¿cómo tengo que hacer para ir a atenderme en un hospital público? Yo tengo los turnos que te lo dan. Permitime, Edgardo, con el respeto que tengo. No está caro. Lo que pasa es que nosotros somos pobres, ganamos poco dinero. Porque si nosotros comparamos los valores de la salud en otros lugares del mundo, Argentina tiene valores de salud relativamente bajos en muchas cosas. Es verdad, sí. Lo que pasa es que la mayoría de los insumos de los hospitales, de los sanatorios, de las clínicas, gran cantidad de ellos, inclusive los medicamentos, son productos importados. Lo que pasa es que vienen en productos, vienen en polvo, en líquido, acá se confecciona la forma farmacéutica. Te hago una pregunta, Edgardo, con la salud seguramente no es posible, pero esto de que se va a autorregular el mercado, o sea que si vos lo tenés caro yo me voy a otro lado, que Canaletti lo tiene más barato y todo, el cable, alguna cosa, digo, me voy, ¿hacen algo? ¿Me dan alguna promoción para retenerme? ¿Van a empezar a pelearse entre ellos a ver quién baja para tenerme a mí como cliente o no? ¿Cuándo va a suceder eso? Pero, ¿sabes cuál es el problema? Con el arroz, con el que goza. Pero el problema es que se regula para arriba, el mercado se regula para arriba, no es que nadie baja, el tema es que con tal de salvar, se dice, bueno, yo quiero cobrar, menos que esto no puedo cobrar, cobro un poco más, todos se ponen de acuerdo y suben el piso. La verdad que la autorregulación es fantástica, pero no en la Argentina, donde todo el mundo no. Escúchame. Para arriba. Perdón, yo soy parte del sistema de salud y conozco, sé que hay interés importante en la medicina prepaga, al menos, y también las obras sociales gran preocupación, de retener a los clientes. Y lo que se está buscando, y acá respondiéndole a Diego, sí, es buscar planes más acotados. Más acotados. Más acotados. Más barato. A ver, por ejemplo. Un gran dueño de una de las obras sociales dijo que era para pocos. Prepagas. De prepagas, digo, perdón, la obra social dijo que era para pocos. Sí, una oferta de dos por uno. A ver, Canaletti, vos querías decir algo. No, sí, yo quería decir que esto no se va a solucionar. Pero, ¿qué? No, no se va a solucionar. Si acaban de decir acá, a ver, cuando yo digo, traduzco, en lenguaje sencillo, lo que están diciendo acá, es decir, estamos en un momento desastroso, ¿por qué no bajan los planes sociales? La gente no aguanta más. Bueno, yo lo traduzco con el siguiente, no se va a solucionar. ¿Por cuánto tiempo no se va a solucionar? ¿Pero qué hacemos? Espera, espera, no me pongo nervioso, pero quiero preguntarle a mi amigo Edgardo Alfano. Al agua fría. Quiero preguntar a Edgardo Alfano. Una pregunta, por favor. Edgardo, querido, viste, te voy a hacer una pregunta de la calle. Ahí, de... Diego, Cana, no te olvides que somos periodistas y los periodistas no sabemos nada, hablamos de todo, pero no sabemos nada. Obviamente que no sabemos nada. Por eso te voy a hacer una pregunta de una persona que no sabe nada. Suponete que te encontrás con un caminante por ahí, por Quilme, de donde somos, y te dice, escuchame una cosa, Edgar, resulta ser que este tipo recorta acá, recorta allá, recorta ahí. O sea, no está gastando lo que gastaban aquellos. Toda esa masa de plata, algo, no le podrían dar a los jubilados. Algo, no le podrían dar a los... Porque hay una masa de plata que no se gasta más. O sea, cagaron los fideicomisos, los contratos del seguro, los empleados públicos, los ñoques afuera, los belibones de la vida, bueno, ahora a laburar, a laburar, agarrar el martillo, hermano. Bueno, toda la mano esa. Es decir, uno piensa, desde la calle, obviamente, seguramente mi ley me va a decir, usted no sabe nada de economía, vaya y estudie. Está bien, mi ley, pero dígame esto porque la gente lo va a entender así. Escúcheme, si se está ahorrando un montón de guita, esa guita no me puede dar algo. ¿Por qué me está hablando de 27% que me lo va a dar en dos veces de la jubilación de abril? ¿Por qué me habla de 27%? ¡Deme el 60%! Si se está ahorrando un montón de guita de otro lado. Yo no, pero para eso tengo que emitir. Bueno, hasta ahí llego, Edgar, a clarificar esto que es una gran confusión. Porque, y un poco me engancho en lo que dijo Diego antes también, Ricardo, porque la variable de ajuste siempre es el jubilado. En este país pasa lo mismo en Francia, el Fondo Monetario Internacional cuando pide ajuste va sobre los jubilados porque ¿qué pasa? Claro, la masa de dinero de los jubilados en un país con tanta desocupación con la Argentina no hay suficiente dinero que venga del trabajador activo para sostener el de los jubilados. Entonces, en vez de nivelar para arriba, Ricardo, nivelamos para abajo porque decir, bueno, no alcanza esto, hagamos como variable de ajuste los jubilados. Si no nos entiende cómo a lo largo de todos los gobiernos los jubilados siempre son perjudicados en esto de esto y ganan los que ganan. Edgardo, vamos a perder eso. Vos sabés que ahora en los restaurantes ya la gente, el 30% de los comensales la gente que va a los restaurantes no pide más vino. O sea, se va a sentir o va a haber un cimbronazo en la industria vitivinícola. La gente no pide más determinadas cosas. Las que pueden salir a comer. No va directamente, Las que pueden salir a comer. Pero bueno, es una noticia que voy a agarrarse al diario y te fijás, la gente que sale a comer se nos toma más vino. Bueno, entonces, nos vamos y a chiqueter. Es una palabra, vamos a terminar con harapos. Vamos a ser guantaraperos todos. ¿Te dicen que Abril? Es el tipo que canta con harapos. ¿Viste que siempre te ponen Carmen en la zanahoria para adelante? Porque te dicen, bueno, Abril, nunca le alcanza. Yo quiero tener, seguir teniendo esperanza y no bajar los brazos. Porque todo es, vamos a estar peor. El mes que viene va a ser peor y la gente está muy triste, muy triste. nosotros nosotras venía que acostumbrar. Carmen, somos de una generación mal, pero acostumbrada. Los dos somos de una generación muy golpeada. Ahora lo que te dicen es que Abril, Mayo va a ser lo peor y que después del segundo semestre va a haber un alivio. Ojalá, la verdad que sea así, pero el único alivio que hay es si los precios no siguen con la suba alocada. Y si vos ponés más plata en el bolsillo de la gente, eso es fundamental. Si vos no ponés más plata en el bolsillo de la gente, sobre todo, no quiero hacer una cuestión de clase sino explicar lo que pasa. El motor de la economía es la clase media. Vos tenés que ayudar por supuesto del Estado a los que están en la pobreza y en la indigencia, pero tenés que poner una buena cantidad de plata en la clase media que es la que te motoriza todo. Y es la que ahora se retrajo y produce la falta de consumo porque el que tiene guita, Carmen, no lo siente, se va, no quiero decir Punta del Este para no ser clasista, pero se va a lugares caros y no tiene problema, no le mueve el amperímetro esto. Acá el problema grande para que se mueva la economía es la clase media. Nunca hablamos de la clase alta. Nunca tocamos ese tema de la clase alta que también debe sufrir porque no entrará lo mismo que entraba el año pasado. No la sufren pero la sienten. No la sufren pero la sienten. Claro, la sienten. Es verdad que la clase media mueve el país. ¿Sabés dónde Maju, Carmen, ves cómo afecta la clase alta en los countries? Cuando se empiezan a mudar. Ahí te das cuenta cómo afecta esto a la clase alta o a empresas importantes. Cuando ves que hay gente que, sobre todo los que tienen familia, que se van, se mudan es porque a ellos también les está afectando. Es una buena medida esa. Yo estoy leyendo acá Vilei frena la emisión de pesos. Explícame qué es esto. Bueno, pero él siempre, él fue el objetivo, dice no podemos seguir emitiendo porque emitir es inflación. Entonces, él dice, trato de secar la mayor cantidad de plata del mercado porque con eso evito todo el proceso inflacional. Fue uno de los ejes de su campaña. Dejar de emitir y lo está haciendo. Sí, lo está haciendo. Se hablaba de un billete de 50 mil. Contame, vamos a tener billetes grandes. De 20, de 30, porque el otro día tuve que hacer un pago. Grande no digo de tamaño. no, 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 que no valían nada. Ahora acá pasa exactamente lo mismo. Entonces, para, 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 dale, para disimularlo te meten un billete de 20 mil, de 10 mil, de 50 mil. Bueno, dale, avante, Edgar. No, bueno, eso es producto de la inflación. vos fijate que Cristina Kirchner en su momento se oponía, no me acuerdo si fue el billete de 500 pesos porque decía que eso es mostrar que hay inflación en la Argentina y que estábamos todos con billetes de 100. Ahora tiene un problema grande, hay un problema grande en todos lados porque, este, el billete, la verdad que el billete más alto es el de mil porque el de dos mil cuesta mucho conseguirlo. Los bancos te explican que se quedan sin plata en los cajeros automáticos porque hoy al que va a sacar 20, 30 mil pesos son muchos billetes y se necesitan de mayor denominación. Y las monedas. Es todo un proceso. Van a seguir estando. Ojo, Carmen. Qué importante las monedas en Estados Unidos. En Estados Unidos en toda parte del mundo. La moneda de euro, la moneda de euro. Y qué va a pasar acá con las monedas. Ya está. Desde que se hacía, ¿dónde es el cuñado? Las monedas se hacen arandelas. Cada moneda tiene menor valor que una arandela de ferretería. Digo, cuando estaban los gallegos que estábamos en el reino. ¿Dónde está, Edgar, por favor? Ahora, aprovechamos el falso que está. Sí, no, obviamente. Después te voy a hacer una pregunta sobre los comercios. No cerré nada que te dejar la ventana abierta. Dale. Te vamos a exprimir, te exprimimos. Es cierto lo que dice Capulla que vale más por peso la moneda que en sí. Ahora, volviendo al tema de los billetes. Sí, se tienen que poner en el sistema billetes de 5, de 10 mil pesos. El problema es que no es una cuestión sencilla. Primero, tenés que hacer la matriz, tenés que conseguir el papel. Imprimís en la Argentina, también imprimís en el exterior, pero además hay un tema. Después de todo eso, vos tenés que adaptar los bancos para que, por ejemplo, los cajeros automáticos te puedan dar esos billetes. Fíjate que recién ahora empezamos a ver algunos billetes de 2 mil en los cajeros automáticos porque los cajeros automáticos es una inversión que tienen que hacer porque tienen que cambiar el sistema y tienen que poner dentro de los cajeros automáticos algo. Más dinero. Más dinero. Escuchame una cosa, Edgardo, escuchame una cosa. Viste que ahora dicen que nosotros tenemos una diferencia cultural con otros países en los cuales se les dio vía libre ya desde el colegio a los emprendedores. Entonces, no necesitan más que tener una idea y las posibilidades para ir realizándolo. Hay quien tiene más suerte, quien tiene menos suerte. En Argentina, como en otros países de Hispanoamérica, resulta ser que tenemos una cultura completamente diferente. nosotros qué queremos, vamos a estudiar y ya desde pibe nos meten en la cabeza vos te vas a salvar si conseguís un empleo, vos tenés que ser empleado de una empresa privada y o pública según el periodo político que nos toque. Cuando estaba Perón en la pública, después construyó un veneno en la privada. Bueno, no le importa, pero tenemos esa cosa en la cabeza, esa cosa en la cabeza de no. Ahora, yo te digo una cosa, ya que hemos explotado, porque ya Argentina no está, nos vamos al fondo del mar, ya está en el fondo del mar. Bueno, ahora que estamos en el fondo del mar, querido Edgardo, compañero, yo quiero poner un comercio, porque ¿sabe qué pasa? En Italia hay un tipo que me va a mandar cacho cabalo, un queso espectacular que acá no se consigue, o se consigue muy poco, cacho cabalo. Me voy a poner un comercio, entonces voy a averiguar y resulta ser que entra el lío de impuestos, la luz, el gas, el teléfono y tengo que contratar a un empleado. Bueno, estoy rondando el palo y medio dos millones de mango para empezar. ¿Cómo hago? ¿Cómo hace el emprendedor, sacá Instagram, ¿cómo hace el emprendedor el tipo que quiere ir para adelante, que te dice yo te voy a arreglar todo el frente de esta posilga que me estás alquilando por un montón de guita, bueno, yo te voy a arreglar todo el frente, voy a poner el mostrador, voy a meter el cacho cabalo que va a ser un éxito fenomenal, pero tengo que poner dos palos, no los tengo. Es un momento muy difícil y es muy arriesgado ser emprendedor en este país, por un lado, por todo lo que vos decís, Ricardo, de toda la inversión que tenés que hacer, además si tenés plata y te jugás a eso y te va mal, perdés todo, y por el otro lado, ¿qué te vas a meter a ser emprendedor si la gente no tiene un mango en el bolsillo? ¿A quién le vas a vender? ¿Quién me lo compra? ¿A quién le vas a vender? Muy bien, claro, yo que te voy a dar el cacho cabalo, ¿quién se lo vende? Edgardo, ¿se nos van los jóvenes? ¿Se nos están llenando todos los jóvenes? Me muero, qué tristeza. Bueno, a mí se me fue uno de mis hijos y es muy duro, durísimo, es muy duro, pero cada vez es más difícil decirle que se queden, sobre todo a aquellos que tienen una profesión, porque ven todo lo que es este país, no solamente el problema económico, la locura, la política, las peleas, y entonces te dicen me voy a buscar un poco más de estabilidad al exterior y el problema después, Carmen, cuando se van, si consiguen trabajo, es muy difícil que vengan porque cuando te vienen a visitar y ven lo que es este país, están conectados constantemente, pero cuando lo ven in situ, cuando vienen acá una cosa es verlo a través de las redes. Cuando vienen y lo viven acá. Entonces dice, ¿qué me voy a quedar haciendo en la Argentina? Porque uno tiene hijos, Edgardo, uno tiene hijos y quiere que en este país tan hermoso, yo amo mi Argentina, amo mi Argentina, tan rico, uno quiere que nuestros hijos sigan nuestra carrera o una carrera y que crezcan. Tenerlos cerca, además. Los amigos de mi hijo se fueron casi todos, creo que de 10 que tenía desde la infancia de chiquititos quedaron dos amigos, todos viviendo en el exterior. Y Fede anda por el exterior porque tiene un trabajo que es por el exterior, no sé qué haría Fede si no sé, y él dice que no se quiere ir de la Argentina aunque la Argentina esté debajo del mar, como dice. Bueno, pero él es un privilegiado también. tiene trabajo, pero si no tuviese trabajo dice que seguiría peleando la calle, mirá, lo dice él. Sí, no, no, yo sé, pero es muy difícil. Pero hay muy pocos jóvenes que piensan así. Lo que piensan así hay que apoyar el intento porque nunca, voy a ser una bolude, nadie sabe el resultado de lo que no intenta y si vos estás muy apegado o como todos estamos apegados acá, yo viví tercero sin internet y me volví. Me volví porque, escuchame, vos sabés una cosa, disculpame Edgardo, vos la sabés esta, ya sé que hay que ir a el corte. Escuchame una cosa, no, escuchame una cosa, vos sabés que yo estaba viviendo en Italia, en las afueras de Milán y un día me voy a Milán ya era cerca de las nueve de la noche y digo, bueno, ¿para qué volviste? ¿para qué volviste? No, voy a comprar el diario y el diariero a una cuadra del Duomo de Milán estaba escuchando un tango, estaba escuchando un tango. Yo digo, no, no, escúchame, yo he visto mucho en la vida, a mí no me puede conmover nada, me puse a llorar como un nene y me volví para acá y me volví. Aprovecho que tengo el doctor Capulla, antes que se me vaya, Edgardo, ¿cómo afecta salud mental, salud física, todo esto que no llegamos, yo hablo plural, no me toca a mí, pero a mí me llega muy, la verdad que me entristece, me preocupa terriblemente, ¿cómo afecta psica y físicamente? Lo hemos hablado, esto acerca del estrés financiero, está descrito en el mundo y nosotros somos expertos en esto, bueno, de hecho lo hemos visto, lo seguimos viendo, las consultas, muchísima gente tomando medicación, ansiolítica, crece la depresión, crece la ansiedad, el estrés financiero de la gente que no puede llegar a fin de mes, esto significa que una persona se levanta y se acuesta pensando cómo hacer para poder vivir. Eso sería lo más fácil de graficar cómo se vive el estrés financiero. Te acostás y te despertás con un mal sueño y por supuesto que sí, estrés, baja la defensa, vamos a hablar de inmunidad. Edgardo, para despedirte, contame, a ver, dame una luz de esperanza, algo, por favor. Una buena. Sos tan inteligente, yo te admiro tanto, de verdad. A ver, pero algo, una buena dame. Todos esperamos que la baja de inflación continúe, es bueno, eso que está pasando, que la baja de inflación continúe. Lo bueno es, lo que todos deseamos es que se estabilicen los precios y que, es muy simple, que se estabilicen los precios y que el sueldo rinda un poco más, como dice Diego, que el mercado se normalice. Eso es muy importante. Que no se queden sin trabajo los padres de familia o las madres de familia. Que no se queden sin laburro. Pero eso es fundamental, porque el empleado público es un laburante y un ser humano como todos nosotros, porque te quedas sin trabajo en el sector privado. Y aumenta el boleto, el boleto, mira que antigua. Sí, bueno. Bueno, pero te quiero decir todo lo que tiene que ver. Entonces, por favor. No, pero está bueno, está bueno que, que, está bueno que baje la inflación. Eso es importante. Vamos a ver cómo se acompaña a esto para que estemos un poco mejor. Confiemos en que, en que esta vez va a ser así y que a partir de junio la situación mejor. Esperemos un poco más. Ya que esperamos tanto, me quedé enganchado con lo de Capulla porque es bueno despertarse porque eso significa que uno está vivo, pero el problema es despertarse, ¿no? Porque vos dormís mal o bien, te despertás durante la madrugada, pero cuando te despertás y tenés que afrontar el día y estás sin trabajo, no te alcanza la plata, te da mucha angustia. Ay, te enferma. Bueno, Edgardo, sos divino. Gracias por estar siempre. Vamos a hablar dentro de poco a ver cómo anda la inflación y que, si de verdad, vamos a estar mejor dentro de un par de meses, ponele. Ojalá sea así, ¿eh? Pero te quiero ver antes de un par de meses. No, sí. Gracias, querido. Gracias, querido. Gracias, gracias por tu tiempo. ¿Lo tuvimos ahí enganchados? Sí. No la llevamos más. y la maniera, ¿cómo estamos? Carola, decime, ¿pusieron el hielo? No, ahora en un ratito vamos a poner el hielo. Todo esto que están hablando ustedes de mucho estrés, acordémonos que esto es una herramienta que es gratuita y nos ayuda a reducir el estrés, así que esto es algo que nos va a servir a todos. Ah, está bueno. Así que claro, vamos a llenarla de hielo pero para esta función que tan bien nos hace, ¿no? Bajar un poco los niveles de estrés en este mundo que estamos y en este país que estamos, ¿no? Sí, sí, porque el estrés perjudica todo. Sí, todo. La salud te la arruina. Aquí la vive usuario. La salud mental y la salud y el tema sexual. También. Te baja el hielo también. Los hombres están pasadas. Pero después de entrar ahí y saber que salí que una pasa de burba. Los hombres necesitan la espiritualidad. ¿Dónde está? Bueno, vos salís de ahí y lo primero que preguntás es ¿dónde está? No, vos hablás de la bañera, vos estás hablando de la situación del país y te baja la libido. ¿No es? La situación del país te baja la libido. Pero por Marcos, te puede bajar la libido pero tenés que tener un instrumento para eso. Y después de este baño no lo encontrás por ningún lado. es verdad. No, no, sin duda el estrés financiero afecta a todos. Porque los hombres el estrés financiero afecta a todos. Pero ponele, el hombre necesita levantar ciertas cosas que si la mujer no tiene ganas igual es horrible. No, igual. Y pasa eso, la mujer no tiene ganas nos baja la libido. ¿A vos te dueles mucho la cabeza a la noche? A mí me duelió siempre la cabeza. ¿Pero lo hacías igual o no? No, por eso no. No lo hacías. porque no fue tan mal. No, no, yo no soy sexo. ¿Cuál es tu órgano sexual más sexual? No mientas, Carmen, no mientas. No le crees nada. Es un órgano, pero la risa. Perdón. Ayer quedó con Guillote y quedó ahí una cosa tremenda. Con Diego, vos has sido muy sexual. ¿Ustedes creen? No, no creemos, tuviste mil novios, Carmen. Pero acá cada vez sale una genda de sepolvasa, es verdad. ¿Y vos sospeñaste? Pero no quiere decir que sea sexual, yo no necesito hacer el amor. Pero se la bancaban, sí. Necesito que me presten atención a nivel pareja. Te cuiden. Si la previa es tan importante para mí, el amor, el cariño. Pero perdóname, la previa forma parte del acto sexual. Pero no la previa para llegar al acto sexual, la previa de la vida. Y la maquina dice que la compañía Voy a hacer sexo con una persona que durante el día no me miró. Para mí es que te olvidaste. No, no. ¿Cómo te olvidaste? Escúchame, no, te olvidaste de que era sexual. Me contaste. Acá me están diciendo que tuviste sexo en un estacionamiento. No te aguantabas a llegar a ningún lado que lo hacía en el auto. ¿En el auto o adentro del auto? No, adentro del auto. Adentro del auto. En el parking. No te rompes todo ahí. Era más flaco. ¿Cuál era el auto? Un auto grande. Pia 600. Pero yo no... Asiento reclinado. En mi época no existía la 4x4. Claro. Ahí. Una renoleta. Asiento reclinado. No, asiento entero era. Sí, qué sé yo. Asiento entero. No te lastimaste toda después. No, es que no hice el amor muchas veces. ¿Era famoso el del auto? Dentro del auto. ¿Era famoso el del auto? Era muy famoso. Opa. Muy famoso. ¿Se lo pasó? ¿Abriano? Bueno, escuchame. ¿Abriana? Hablando de amor, hablando de sexo. Mirá, está abriendo las bolsas. ¡Ay, Dios mío! ¡Prepárate, papi vos! ¡Cerca, Titanic! Me encanta este tratamiento. Mucha charla, mucha charla, pero hay que poner también elito. Bueno, volvés, volvés. Diego está calladito igual. Yo no sé si Diego... Carola, ¿cómo se llama el tratamiento? Explícale a la gente. Este es el método Wim Hof. Vamos a aprender a meternos en una tina de hielo, pero la realidad es que lo que vos tenés que aprender en tu casa es hacerte una ducha fría todos los días. ¿Cómo es una ducha fría? Mi mamá decía eso. Te duchás normal con tu agua calentita, cerrás el agua caliente y te dás con agua fría del cuello para abajo dos minutos. Con eso tenés los mismos beneficios que una tina de hielo. Carola, el sauna, que viste que salís de mucho calor y la gente va y se da una ducha. Eso es bueno porque hay algunos que dicen que es peligroso. No, por supuesto. Tumbemos el mito. No, no, no tumbemos. Esto es un trabajo cardiovascular. No tumbemos. A ver, escúchenla, escúchenla, por favor. Esto es un trabajo cardiovascular. Vamos a trabajar la vasoconstricción y la vasodilatación. Cuando hacemos contraste que es sauna y hielo, que yo lo hago, en mi lugar lo hago. Tengo un sauna para 25 personas. Así que entramos. ¿25 personas? ¿Cómo te gusta, Lucas? Todos juntos entran y entramos perfecto. La idea de hacer estos contrastes es que nuestras venas y arterias se vuelvan más flexibles para prevenir enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, que es una de las causas de muerte a nivel mundial. Así que eso es lo que hacemos, prevenir. Canaletti ya la tiene, no puede. Ya está. Son esos rolitos, ¿no? Yo le digo... A ver, mostrame el hielo. Mostrame un poquito de hielo que se vea. Que se vea. ¿Se dan cuenta que Diego no está hablando? No, no, no. Está súper asustada. Carola, ¿vos cuánto bancás dentro del hielo? ¿Cuánto tiempo te bancás? ¿Cuánto es bastante? Hay una frase que siempre usa Wim es no we go, we go. O sea, esto no es competir. La realidad es que uno tiene que aprender a hacerlo de una forma correcta y segura. Con dos minutos tenemos todos los beneficios. No tenemos que estar 10, 15 llenando el Instagram de historias de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si yo estoy dos minutos en hielo, necesito el doble al triple de tiempo para recuperar la sangre de vuelta a su lugar. O sea, si yo me metí dos minutos después Diego va a hacer una postura, se llama Horstan que es la postura del caballo que la va a hacer durante seis minutos. Me encanta esto. Yo quiero que te vayas desnudando lo único, no te vayas tanto. Así te vamos a ver. ¿Desnudo? Sí, no estás desnudo pero después... ¿Qué es eso? Mi único problema es que después el agua fría... ¿Trajiste calzón? ¿Trajiste? ¿Estoy tocando? Sí, tengo calzón. ¿Tienes calzón? Sí, tengo calzón. Hay una pesa. ¿Qué querés? Espera, porque tengo... A ver, ¿qué tenés? ¿Qué querés? Me gustaría... Quiero ver... Me voy a levantar. Para, para. ¿Querés así o querés más slip? Me gustaría slip. Ah, no, así. No tenés esos tremendos. ¿Cómo la querés? Es más slip y así. ¿Cómo es con cola al aire? No, porque si es slip... Yo si querés me pongo desnudo. Con un hilito. ¿El elefante trompita se puede? No. Marco. ¿Viste que hay calzones que tiene la trompa elefanta? No. ¿Dónde está? Nos reímos, la pasamos bien, informamos, está bueno el tratamiento y hablamos del sexo, pero también el sexo, a mí me gusta con amor, como lo hace Nicole. Es que sin duda. Nicole Neumann, el sexo... Le vi la panza, pero es porque yo hace un montón que no iba a ocho calones, que sea una semana y media. Qué linda esa panza, seis meses y medio, creo. Cuatro bolsas. Tenemos ahí, tenemos ahí, sigan ustedes trabajando, vamos a ver la nota de Nicole, a ver a ver Nicole con esa panza. ¿Cómo va para Carmen, para Mañanísima? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo vas llevando el embarazo ya? ¿Cuándo? ¿Sais meses? ¿Más de seis meses? Sí, seis meses y medio ya. ¿Es distinto a otros embarazos o no? No, lo único distinto es la forma de la panza. ¿Por? Viste que dicen que la mujer es más redonda y el varón es más en punta, y la verdad que fue así, pero todo lo otro igual. El nombre, supuestamente, Manu lo elige, lo elegís vos, lo eligen los dos. No, lo elegimos los dos, pero bueno, él tiene la palabra final. ¿Sí? ¿Hay ya alguno que se pueda nombrar o no? ¿Cuándo lo van a dar a conocer? No, todavía no. No sé, cuando él quiera. ¿Cómo está? ¿El nervioso con el embarazo? ¿Su primera vez también? No, está relajado. Viste que hay hombres que como que no les cuesta caer, me parece, hasta que tal bebé afuera, ¿no? Es como que, qué sé yo, recién ahora, por ahí que empezó a sentir pataditas, y eso es como que de golpe se queda pensando más como, uy, voy a tener un bebé. ¿Y vos, a ver, ¿antojos tenés antojos? No, no fui antojera en los embarazos. ¿Dormir de noche podés? ¿Estás tranquila durante el día? ¿Te cuesta? Me cuesta, me cuesta ya dormir. Me levanto bastante al baño, por ahí me dan como calambres en las piernas, sí, pero bueno, y de día bien, pero nada, es una carga extra, obviamente estoy más cansada, me agito más, no estoy a mi cien. ¿Y para trabajar, a ver, ¿hasta cuándo vas a trabajar? ¿Hasta cuándo? No sé, mientras me sienta bien, veremos, o cuando el médico me diga, bueno, basta, ya está, quédate en tu casa. Porque bueno, las grabaciones son también largas, no es fácil, hay que estar. Sí, pero estoy sentada, es tranquilo, digamos, no es que tengo que estar, viste, muchas horas moviéndome o con ninguna exigencia corporal, entonces, está bueno, es un lugar que está bueno para estar. ¿Algún objetivo más adelante o planeás solamente este año disfrutar y dedicarte a eso? Y sí, vamos a ver, estoy con todo un proyecto que seguramente lo lance para septiembre, creo, pero bueno, vamos a ver igual, ¿no? Como respetar el momento del nacimiento y ver ahí como, como nos reacomodamos o adecuamos, no sé cómo decirlo, toda la familia, ¿no? ¿Proyecto laboral, televisivo o proyecto personal, digamos, de algo de trabajo? Personal, personal, personal. ¿Se puede adelantar algo o no? No, ya sabrán, se está gestando, ya sabrán, se está gestando igual que el bebé. Qué linda es, está hermosa, el embarazo le sienta muy, pero muy bien. Te cuento Carmen por qué tiene la última palabra Manu Urcera, porque es papá. Estamos hablando de que ella dice que el nombre es un varón y que lo va a decidir él, lo cierto es que es su primer hijo, ella ya tiene tres y le pareció como cederle, si bien ella hay una lista de nombres, le preguntaron si iban a ser esos nombres exóticos, re locos, que después saliesen todos los portales o no, y ella dijo que ni mucho ni poco, que hay dos. Ah, no se sabe. No, no se sabe, hay dos nombres y que el final, final lo va a dar Manu y me parece bien ese gesto de dejarle por qué eres papá. Agrego info a lo que estás diciendo, también digo que es por tradición familiar de la parte de Urcera también que el padre elija el nombre del hijo, entonces ella se adaptó perfectamente a la familia de Manu. Tenemos una segunda parte, no sé si la vemos ahora, ¿ah, la vemos ahora? Bueno, porque habla, escuchá, escuchá. ¿La tenés ahí? Mirá, está bien. Esa está hermosa, no me digas. No, no, no. Ella está divina. ¿Cómo está la relación con Indiana? Sé que no querés hablar, pero bueno, es para saber si mejoró, cómo están las cosas. Le voy a decir siempre lo mismo, no hablo yo de la intimidad ni de polémicas donde me quieran meter, nada, yo estoy disfrutando mi trabajo, bueno, pero hablo de la prensa en general, mi momento, el bebé en camino y ya. ¿La aconsejás a ella como modelo también o no? Sí, sí, obvio, sí, claro, siempre estoy, siempre que me, sí, siempre me piden y bueno, siempre me sale hacerlo también. Aparte, vos pasaste por lo mismo también porque de muy chica arrancaste. Por eso, sí, obvio, obvio. Igual está bueno que cada una recorra su camino y lo viven de otra manera, igual lo viven como algo más divertido, más como un juego, más como algo, qué sé yo, no, no, por ahí yo, lo mío era más un trabajo, trabajo, ¿no? Era ya al poco tiempo ya era mantener una familia. ¿Cambiaron aquellos tiempos ahora en cuanto a ese sentido, no? Y sí, hoy hay mucha exposición, pero ya de base, más allá del trabajo, las chicas en general están muy expuestas con las redes, ¿viste? Todo lo que es, bueno, todo, ¿no? Hay mucha exposición, mucho acceso de gente, de información, es como, hay que estar muchísimo más atento como padre. ¿Con Fabián Cuero pudiste hablar? Entra en la misma zona de lo que no voy a hablar nunca más y no hablo hace rato, de hecho, así que... Nicol, gracias por hablar y bueno, está Carmen ahí en el piso con todos los chicos, así que te mandamos un beso grande también. Bueno, beso grande para todos. Te quiero, Niki, gracias por la nota, porque ella no es de pararse tanto tiempo y hablar. Lo hizo por vos, Carmen. Cuando el fanpo le dijo que es para Carmen, dijo así, con cariño se notó que... Me parece bella por dentro, por fuera, es buena compañera, es muy culta, es de ayudarte, porque yo con el tema de las pronunciaciones de inglés, aunque estudié, soy medio mala, entonces me dice, a ver, déjame ver, ¿la tenés clara? Si no te lo anoto al lado. Es divina. Bueno, si tampoco tan divina y también no te invitó al casamiento, tampoco tan divina. Yo no soy amiga de... Bueno, para mí es lo mejor que tiene. No soy amiga, somos compañeras, no tiene por qué. Hay que reconocer que en esta última etapa, desde que ella se enamora de Ursera y todo, está mucho menos combativa. De hecho, eso de no voy a hablar lo escuché en todos los programas, cada uno le pregunta por la relación con la hija, ella repite lo mismo y de él no va a hablar más. Pero lo hace por la hija. Alguien, pero Carmen, en un momento fue la Segunda Guerra Mundial, ahora, alguien tiene que ceder como la película y la que cedió fue ella porque del otro lado, tanto Cubero como Biciconte siguen tirando cosas. Es algo que no se entiende por qué todavía, ¿no? Y siento que los dos ya están felices con todas las familias formadas y todo lo demás. Es una lástima porque son muchos hijos ensamblados. Hermanos de distintas familias. Si te quisiste con una persona terminar así, es horrible. Va a ser que la relación de ellos terminó muy mal. No, no, ya lo sé. Pero después, con el paso del tiempo, digo, se puede saldar. Me vas a decir a mí, con el paso del tiempo, no es que se olvida, las heridas cierren. No sé, yo todavía tengo ahí un tripado. ¿Querés contar? No. Bueno, escúchame esto porque también puede haber un divorcio por esto, si roncás toda la noche. No, no. La habitación de inmediato se separaba de cuarto. Yo voy derecho a eso. No, pobre tú, no. Se separaba de cuarto. Mi amor, escuchá esto. Presentamos el nuevo Sin Roncar que ayuda a disminuir los ronquidos, déjalo actuar 20 segundos en tu boca y listo. Sin Roncar y bienvenida a la noche más tranquila. Mira, a ver. Nuevo Sin Roncar, el primer esplai oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos. Sin Roncar, bienvenida a la noche más tranquila. Bueno, bueno, te voy a decir, quédate quieta un minuto. Pareces una madre. No para con el pañopeta. Había que darlo vuelta. Había que darlo vuelta. Te aconsejo cuando tenés un perrito que te regalan un perrito y empieza a mearte de todos lados. No. No le podés. Hay que adiestrar. No. No seas eso. Pobre pichicho. Pero ahora en un ratito te digo, pero aquí quiero preguntarle algo a Ricardo con esa cara que me vea serio. Sí. No sos tan serio, siempre le digo a la gente, escúchame, María Marta te digo. Opa. No a vos. María Marta García. Y no cerrá Lima. María Marta García. No. María Marta García. María Marta. No sé de qué marcas. No, chicos, en serio, es un belzunza. ¿Cómo puede ser lo que está pasando? Vendeme un poquitito porque después del corte, después de dentro de un rato, hablamos de lleno ese tema, ¿no? porque hay un solo culpable, un solo asesino, ¿no te contaron? una sola persona, así escuché ayer yo y hoy a la panada. ¿No te contaron? 22 años después. ¿Qué le tienen que haber contado? ¿Qué? ¿Quién me tienen que contar qué? ¿La productora no te contó? ¿Qué? No. Esta es mi casa. En consecuencia, les quiero decir, yo no voy a hablar nunca más del caso García Belsunza. Adiós, María Marta. Pobre mujer que moriste de un golpe en la bañera. Si te revolvés en tu tumba, no vengas acá a buscarme. Vos sabés muy bien dónde están tus familiares. ¿Y ahí abajo? ¿Qué tenés? ¿Acá? ¿Lo hacemos ahora? No, mostrame esto. No, no, no. Ya que me hiciste una introducción. No, no, no. ¿Qué fue lo que dijiste? Perdón. No fue una introducción. ¿Sabés qué? Fue un epicafio. Fue un epicafio. Fue el final. Me di impresión. Y después les voy a explicar una cosa a usted que está ahí acerca de la verdad. Les voy a explicar una cosa que tiene mucho que ver con el arte. Específicamente con el cine. Y más específicamente con una película japonesa. Que revela, te muestra lo que está pasando en este caso que ocurrió en el año 2002 hace 22 años en un country o barrio de Pilar. ¿Tiene que ver con Videodrome? ¿Tiene que ver algo con Videodrome? No. Después le voy a contar todo. Pero se lo voy a contar a usted. Porque esta señora que está acá que conduce brillantemente este programa me parece que tiene que mandar un corte. Pero antes quiero decir voy a dar un consejo porque te regalan perros. ¿Sabes qué? No hay que comprar. Váganme a Adoptero. Adople a un perrito. Ya sé que van y te levantan la paja. No hay que regalar. Los recursos. Váyanme a los recursos. Y te ayuda Paño Perro. Se ayuda porque si tenés un perro vos sabés que siempre te recomiendo los productos Paño Perro. Pero ¿sabés por qué? Porque son tan útiles. Tan útiles. Escuchen. Porque tienen partículas de gel que encapsula la orina. Quiere decir que vos no sentís olor nada. Se absorbe totalmente manteniendo las patitas de tu perro siempre secas. Locutor. Tiene pasto sintético es lavable y es ideal para perros que viven en departamentos. Pedirla en veterinarias y pet shops de todo el país. Más info en www.pañopet.com Mirá. A ver. ¿Tenés un perro y no puedes salir a hacer sus necesidades? De día y de noche Paño Pet tiene la solución. Paños sanitarios con gel absorbente atractivos para tu perro. Son ideales para departamentos porque reducen olores. O bandeja sanitaria con pasto sintético para perros de todos los tamaños. Cuida la higiene dentro de casa con Paño Pet. Ay, tengo un programa que no sé qué hacer. Necesito 20 horas más. Coke. Está muy hot. Coke. Está muy hot. Está muy hot. Está muy hot. Estoy sorprendido con las cosas que le dicen majo a Diego. Estoy sorprendido. pero Diego, ¿te vas a meter en la tira? Me va a meter en el próximo vlog que me meto en una tira llena de hielo. ¿Cómo se llama el tratamiento? ¿Cómo se llama? Método wing-hoof. ¿Se puede hacer pizza ahí adentro? No. Canalético. Se te congela. No podés. Aunque quisieras, no podés. Se te va a congelar. No me vas a dejar así. Te congela el piz. Con la vena que se me puso así. Con lo de María Marta. No me vas a dejar así. No me vas a dejar así. María Marta Bermuda, ¿quién? No. No me vas a decir que no vas a hablar. Lo vas a convencer. ¿Sabés cómo te voy a hablar? Te hago hablar. Vamos a un corte ya mismo enseguida volvemos. No te muevas ahí. No. A vos. Escalamos un sistema de control más moderno que permite mejorar la frecuencia y la seguridad en las formaciones para brindar un servicio más regular. Es la misma tecnología que utilizan los subtes más modernos del mundo y va a mejorar el servicio para las más de 200.000 personas que usan la línea de todos los días. Buenos Aires, Ciudad. Lindo programa, ¿eh? Pero... ¿Por qué tomamos 102? Sí, sí. Mujer. Mujer, te dimos. Mujer. 102. Mujer te da una extra energía, belleza y salud para tu día con energizantes de origen natural, colágeno y homera 3. 102. Activa tu versión activa. Mirá. A ver. Cada segundo cuenta. Disfrútalo con pasión, compartilo con alegría y poténcialo con 102 Mujer. Una fórmula exclusiva con un plus de energizantes que te da el extra que necesitas. Energía, belleza y salud. 102 Mujer activa tu versión activa. Qué lindo es Diego. Mirá, Diego Ramos, es lindo vestido. Mirá con la bata, mirá está ahí. Esa sonrisa. Esa sonrisita. Debajo del tapado nada. Debajo del tapado nada. Nada, nada. ¿Te vas a meter ahora? No, no. Primero vamos a poner el hielo, ¿no? Vamos a ir poniendo el hielo. Vamos a poner el hielo. A poco. Vamos a ir poniendo el hielo para que esté bien frío, bien frío, bien frío y ya meterme. Ya está. ¿Está listo? A ver, empiezan a poner el hielo. Como ustedes quieran. Y yo puedo hablar un poquito con Dipache. Bueno, Damián, ¿estás ahí, querido? Buen día. ¿Cómo va, Carmencita? Buen día, ¿cómo estás? Ay, me encanta que me digas, Carmencita, te quiero, Damián. Te admiro mucho. Yo quiero a la gente que admiro primero. Bueno, eso es fundamental. Me encanta hablar contigo. Gracias por estar. Gracias, un placer. Bueno, vamos a hablar de no hay plata, no hay plata, no tienen para comer. Y la gente se va igual, que me parece bien que ahorrar un manguito. Estoy sorprendido, estoy sorprendido. Para bien, gracias a Dios. Ojalá puedan irse todos y descansar. Todos. Fin de semana largo. Primero, te voy a decir los cinco lugares donde se van los argentinos este fin de semana largo y después te vamos a puntualizar precios de todo. En principio, hay un informe del blog de Educación Financiera Naranja que demuestra que los cinco principales destinos son, escuchá, primero, Salta y Jujuy. Y la realidad que rinde, porque si vos tenés seis días, Salta y Jujuy es un buen destino para recorrer los dos lugares en una semana. Qué lindo es, hermosa. Bello, bello. Segundo. Segundo, para mí el mejor lugar del mundo. Y mirá que tuve la oportunidad de viajar. Cataratas del Iguazú. Qué lindo. Está en la mano de Dios ahí. Yo dije, Dios existe. Vos viste lo que es Cataratas del Iguazú. Ay, te morís. Qué lindo. ¿Quién no fue todavía ahí? ¿Quién no fue? Mirá que he recorrido lugares del mundo divino y todo, pero me falta Cataratas. Lo tengo ahí pendiente. Es el próximo viaje. Es solamente enorme. Me vuelvo loca. Te morís. Te morís. Me encanta. Bueno, tercero, Bariloche. Lindo. Gran destino para irse este fin de Semana Santa al tercer lugar. Cuarto, un destino más caro, pero hermoso, Ushuaí y Calafate. Ay, qué lindo. Ushuaí y Calafate. Y el quinto es Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, porque ahí está toda la parte de Balnearia. Claro. Ahí tenés todo el Mar del Plata. El martes fui a Mar del Plata para dar una conferencia. Fui y volví en el día y hablé con los hoteleros más importantes. Muchos los debes conocer vos, a esos hoteleros. Bueno, seguramente. Decime qué te dijeron. Costa Galana, por ejemplo. ¿De Costa Galana? Claro, cómo no. Sí. ¿Sabés cuánto estaba de ocupación? ¿Sabés cuánto estaba de ocupación? ¿Cuánto? ¿Para ahora? ¿Para este fin de...? ¿Cuánto? 100%. No, en sí. En sí más carísimo en Costa Galana. Y en la ermitaxia provincial explotan también. Sí, en la ermitaxia provincial. Por eso te lo digo. Claro. Por eso te lo digo. Aldrey, sí, Aldrey Iglesia, sí, también el dueño de la ermitaxia provincial. Bueno, estuve justamente en mi conferencia fue en el paseo Aldrey. Ah, estuve en el paseo Aldrey. Divino paseo, hermoso. Hermoso. Ahora, Damián, la ocupación hotelera es un termómetro porque la gente ya lo sacó de antes. Es un termómetro, perdón, para saber cómo va a ser el fin de semana. ¿Qué pasa con San Luis, Carlos Paz, que son las plazas por ahí más elegidas, Córdoba en general? O eran las plazas más elegidas, no sé. El promedio, el promedio te da en Buenos Aires, en Costa Atlántica, al orden del 85%. Esas plazas no vienen mal porque están al 75%. Vos imaginate que estamos con todas las notas que estamos haciendo acá en el programa tienen que ver cómo hacemos para que la gente estire mejor el ingreso, cómo hacer para que el salario te rinda más. Y sin embargo, la gente este fin de semana hizo un esfuerzo y se fue. Hicieron bien. Se fue. No, porque le sobra. No, pero el manquito que tenía ahorrado lo ponen para la familia, que se va la familia. Es como la señora de retiro, no se fue de vacaciones, no tuvo y se guardó para ir con la nieta estos seis días. Hay gente que no tuvo vacaciones y les usa este fin de semana y tal vez tiene sacado los pasajes de hace meses. Damián y el movimiento teatral, el movimiento teatral en los lugares donde hay tanto teatro como Carlos Paz, Mar del Plata, y la de Costa también hay mucho teatro. El promedio, se estima la estadía diaria 4,3 días de turismo. No todos se quedan todos los días. No, vamos a hablar de noches. Salen mañana y salen lunes. Puedes decir cuatro noches, tres noches. Exactamente. No se quedan las seis noches. Claro. Y hay alternativas. Yo voy a decir, che, estoy escuchando la nota, le doy ahí un poco la derecha a Ricardo. Che, estamos hablando de seis noches, se van. ¿Hay alguna alternativa más barata? Mira, tengo tres. A ver. Tres. Después pensemos otras, ¿eh? Delta del Tigre. Sí. Delta del Tigre, fin de semana. Bueno. Es muy lindo una isla en el Tigre. Una familia tipo. Sí. Está bueno. ¿Cuánto? Que es una escapadita. Está en el orden de 341 mil pesos el fin de semana. La familia tipo, con desayuno incluido. Todos. Toda la familia. Son cuatro personas. Me parece barato. Sí. No me parece caro. No, está bien. Está buen precio. Y es un lugar hermoso. Y los mojitos hay que cuidarse en todos lados, no solamente en el Tigre. Ahora en todos lados. Campo en Luján. Bien. Doscientos catorce mil pesos. Me encantó. Una escapadita. Dos horas. Dos horas. Toda la familia. ¿Y te quedás a dormir en el campo? Claro. Sí. Obvio. San Antonio Areco. Qué bueno lo que estás diciendo. Pensé que ibas a decir San Antonio Areco porque tiene muchísimo turismo interno. Hermoso. Es hermoso. San Antonio Areco está el fin de semana a doscientos setenta y cinco mil pesos. A una hora de acá. Una hora y media. A una hora. Muy bien. Mirá vos. Las opciones. Mirá como te traté de solucionar el bolsillo. Y por ejemplo, Tandil. No sé si lo tenés. Lo tenés Tandil. Qué hermoso Tandil. Y qué bien se come también. Tremendo. Luján. Yo tendría dos destinos más. Cañuelas, Luján. Sí. Esaiza. Tandil y Sierra de la Ventana también. Lindo lugar. Hay lugares en Esaiza maravillosos. El glamping está bastante de moda. ¿Cómo? El glamping en el Delta. ¿Qué es el glamping? El glamping son esas cápsulas. Domos. Que tienen, como domos, exactamente. Que tienen confort, pero está dentro de la naturaleza. Ay, qué lindo. Es hermoso. Es un glamping, pero más glam. Muy juana viales, muy juana repetos. Muy lindo. Muy lindo. El Delta tiene mucho de eso. Está bueno. Está bueno. Muy lindo. Muy lindo. A mí me gustaría ir a un glamping. Es verdad lo que dice el doctor Capulla. Hay mucho glamping en el Delta del Tigre. Está buenísimo. Es bueno. Y es una experiencia diferente. Absolutamente diferente. Los chicos no se cantan. Cosas muy lindas, muy cerquitas. Bueno, bueno. Entonces, ¿qué estamos viendo? Nos costó llegar acá al canal, que siempre son 50 minutos, por lo menos para mí, que vengo de Belgrano. Rapidísimo. 16 minutos. Se fue todo el mundo. Bueno, que funcione todo, que se divierta. Y aparte, Carmen, esto habla del ánimo de la gente, ¿eh? Para mí, esto es el indicador de que, a pesar de que está todo mal, hay ánimo, hay ganas de meterle. Y de meterle para adelante, de disfrutar y ser felices. Los pasajes en el micro, caritos, ¿eh? No están baratos, pero hicieron venas. Gracias, Damián. Gracias por tus datos. Gracias. Qué bueno el dato del Tigre, todo. Qué bueno. Buenas ideas nos dio a todos. Pero está en blanco y negro hoy, Dipache. No sé qué le pasa. Está en blanco y negro. ¿Qué te pasa? Estoy en modo radio. Está triste. Estoy en modo radio. Está triste hoy. Te quiero, Damián. Un beso. Qué lindo. Bueno, te quiero. Bueno, escuchen esto. Para descansar bien, en la Cardeus tenemos tu colchón. A un precio soñado, todos los modelos tienen descuentos. 30, 40, 50 y hasta 60% si paga en hasta 12 cuotas y en el envío. Gratis, gratis el envío. Te mandan el colchón, no tenés que pagar. Mirá que es un colchón grande. Chiquito, podés elegir todos los modelos. Pero a mí me gusta la Cardeus porque es tradición de calidad. Locutor. Locutor. Mirá. A ver. En la Cardeus tenemos tu colchón a un precio soñado. Todos los modelos tienen descuentos. 30, 40, 50 y hasta 60%. Pagan hasta 12 cuotas y el envío es gratis. La Cardeus. Tradición de calidad. Vos venís a dormir conmigo a casa. Apá. Porque tengo un colchón, la Cardeus, que te va a encantar. Unos resortes. ¿Te quedás? Y si no, ¿cómo aprovechás el colchón? Si yo estoy invitando por el colchón, no por otra cosa, ¿eh? No, está bien, no, para compartir el colchón nada más, para compartir. Bueno, a ver, ¿qué estás haciendo? No, que terminé casi. Merluza. Sí. Pero explica por qué, porque merluza en salsa roja. En salsa salsa roja. Pero, ¿sabes por qué me dice terminó? Porque gracias a Boutique del Mar Castellar. Sí, a Boutique del Mar, sí, ¿cómo sabés? Porque yo vi, vos no compraste el pescado y lo ganaste. No, no, ni siquiera eso. Ya lo podés comprar hecho tipo milanesa. Exactamente. Apanado, lo podés, ya está hecho. Es decir, podés fritarlo, podés ponerlo en el horno, pero Boutique del Mar Castellar no solamente te vende el pescado fresco, te vende hecho. Te lo hace. Te lo hace. Por eso me hubiera gustado que veas lo que eran realmente estos filés de merluza espectaculares. Y sacamos fotos, después vamos a mostrar y chupamos la foto. Chupamos la foto, sí. No, pero a ver, ¿qué hay acá adentro? Bueno, ahí está el filé de merluza, como te dije, sí, esto fue al horno. El filé de merluza ya venía apanado. Ya venía apanado, sí, así me lo trajo Igor ayer a la noche. Gracias a la gente de Boutique del Mar. Exacto. Hicimos una salsita, nada más que un poquitito de cebolla, ni siquiera aquí, nada más que tomate, tomate triturado y cortadito bien chiquitito. Pusimos una capita, penitas muy chiquita de aceite abajo. Después lo filé de merluza, después lo filé de merluza, la salsa, otra capa de filé de merluza. Ah, hiciste como un pastel de pescado. Y acá le puse muzarella y un poco de queso rallado en hebras. ¡Qué rico! Hice las papas ahí duritas, como me dijiste, con vinagre. ¡A mí encanta! Están ahí como para acompañar, pues el pescado con una papa hervida es rico, ¿no es cierto? Hice esto. Bueno, ¿esto va al horno o ya estoy? No, le falta un toque. ¿Puedo darte algo? ¿Qué? ¿Puedo darte algo, una pavadita nada más? ¿Qué es lo que me va a dar? Bueno, a ver. Esto te lo manda Baltasar, Baltasar. ¡Ay, no te puedo creer, Cheroga! Y esto te lo manda Baltasar de Cheroga. ¡Para, para que la muestro! ¡Para, para que la muestro! ¡Mirá la ropa! ¡Qué pinta es eso! ¡Ah, la vamos a compartir hoy! Chicos, ¿les gusta la rosca? Pero el huevo me lo llevo yo. Yo sí. Gracias, Balti. Baltasar. Balti, mirá lo que dice. Ayer a la noche. Acá, Cheroga. ¿Cuánto hace que no lo veo a Balti? Bueno, bueno. Gracias. Esto te lo manda él. Lo trajo ayer a la noche un auto para que te lo alcance hoy. No puedo creer. Así que, bueno, les agradecemos entonces a Bustina. ¿Llegués estando en el teatro? Sí, ahora hay un pequeño descanso nada más en este momentito, pero el 6 de abril arrancamos en la nona de La Plata. Muy bien. Que ya arrancó la venta muy, muy, muy bien. Gracias a Dios. Nosotras que la queremos tanto. Kermán Kraut, Gátola, todo. Todo, todo. ¿Y él tú que nunca lo nombras? Sí, tenés razón. Esteban Parola. Sí, me quiero conocer porque me dijeron que se lo manda. El martes se emocionó la mamá porque estaba escuchando el programa y lo nombraste. ¿Cómo se llama? El más chiquito, el más chiquito, el más chiquito que me dio dos metros. Bueno, el más chiquito, el más jovencito, quise decir. Bueno. Bueno, ¿sufrís de aftas? ¿Alguna vez tuviste aftas? Alguna vez, pero hace mucho tiempo. Llagas, bueno, pero cuando te pones bracket, hay heridas dentro de la boca. Probá Oralzone Max, locutor. Anestésico y antibiótico local que alivia las lesiones de tu boca y no mancha. Oralzone Max, mirá. A ver. ¿Sufrís de aftas? ¿Llagas? ¿O heridas por brackets? Oralzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos. ¡Ganadora! ¡Felicitaciones, Luz! ¡Vamos todavía! ¿Cómo te llamás? Luz. ¡Luz de mi vida! Luz. Ya nos sacamos fotos. Dame luz. ¿Estás contenta? Súper feliz, emocionada. No, no, no lo puedo creer. Lo que vale es esto, por favor. Todo, todo tiene... Son dos carros, mamita. No lo puedo creer. ¿Por qué tenés que llevártelos? ¿Por qué? Bueno, yo puse porque quería para en casa, para comer en casa y repartir con la gente que más necesite. Muy bien. Lo primero que pensé. Qué bueno. Repartir, no solamente para mí, repartir para... ¿Te quedaste con algo? Sí, sí, obvio, obvio. Y repartir con la gente que necesite. Sí, con la gente que más necesite. Genial, sos genial. Vas a seguir ganando siempre. Ay, Dios quiera. Sí, porque ahora llenamos otro carro, dos carros más. ¿Cómo hay que hacer? Muy, muy fácil. Para participar y ingresar en Instagram del programa Roma, Mañanísimo Key, entra a la publicación de los super carros de Carmen y comenta por qué tiene que ser tuyo. Se le van agregando cada día más y más programas. Está el super huevo también, ¿eh? Guarda, ¿eh? Bien, te felicito, mi amor. Muchísimas gracias. Te ayudan a cargar el auto. Sí, 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 muchísimas gracias. Vamos al corte. Bravo, felicitaciones. Eso, bravo. Un abrazo. Vamos al corte. Mañanísima, como siempre. Mañanísima. Mañanísima, como siempre. Bueno, si tu pelo se cae, se quiebra, probá con Megacistin. Se está cayendo ahí. Que tiene el cistina, cucurbita y hierro. Su fórmula intensiva activa revitaliza, repara y fortalece el crecimiento del cabello. Sí. Megacistin blocker, mirá. A ver. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Megacistin blocker con el cistin y cucurbita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT disminuyendo la caída. Megacistin. Salud desde el interior. Bueno, eso es muy bueno para la caída. Mañanísima, qué lindo está. Ah, por favor. Sexy. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. El chato tan bonito. Levantás a la mañana y ver a un hombre así con esta bata. No, no. No me levanto, me quedo ya. Lo llamo. Lo chiflo desde el dormitorio. Para cuando no podés dormir, te recomiendo Melatol Plus. Lo estoy tomando. Melatol Plus contiene extractos de origen natural para que puedas descansar bien por las noches. Con Melatol Plus los naturales dormen bien. Mirá. A ver. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien. Cabeceadores pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. A trabajar, me invita. Bueno, se ve la que va a tratar bolsas, ¿eh? Vamos al hielo. Vamos, mucho hielo. Dale, Juliano. ¿Cuántas bolsas de hielo? Y le vamos a meter 80 kilos de hielo. 80 kilos de hielo. 80 kilos de hielo. Mirá, hay que partirla bien. Ahí está, no, ya está. Vos metes las otras. Vos metes, yo voy partiendo. A ver, a ver, dale. Encima esta bañera que toma más frío todavía. Soy muy friolento yo. Soy muy friolento. ¿Muy vas a gritar? Muy. No sé si voy a gritar, pero soy muy friolento. Cuando te metas no vas a gritar. Yo soy lo que se mete en el mar, ¿viste? O a la pileta. ¿Viste lo que se mete en el mar y a la pileta? Y así. Una más. Así, una más. ¿Punta de pie? ¿Qué pensás que sin punta de pie no te da más frío? Bueno, pero hay que concentrarse. Yo siempre digo lo mismo. El frío se entrena. Si nosotros estamos entrenando el frío para poder adaptarnos. Como dijimos, cuando éramos chicos decían, abrigate, te vas a enfermar. Esa que queda ahí el costadito. Esa queda el costadito. ¿A qué está acá? Yo siempre, esta queda, ahora lo ponemos después. Entonces, si nosotros entrenamos el frío, va a llegar el invierno, y te lo digo por mi experiencia y por muchísima gente que hacemos lo mismo, llega el invierno y ya no estás corriendo a abrigarte o ponerte 50 camperas. Van a ver que llega el invierno. Que está mal abrigarse tanto. Tal cual. Porque te enferma, te transpirás, entras a un lugar que no hay calefacción. Hay que hacer laburar a nuestro sistema inmune. Y la forma de hacerlo laburar es adaptándolo a situaciones extremas. Esto es un estrés hormético. Nosotros vamos a dar pequeñas dosis de estrés al organismo le hace bien. ¿Para qué? Para volverse fuerte. Lo que te vamos a hacer es eso, es un pequeño estrés. Los primeros 45 segundos al minuto, todo tu cuerpo va a reaccionar. ¿Aguantará en un minuto ahí casi? Sí, va a aguantar, va a aguantar. Nuestras venas y arterias, si las estiramos, recorren 2.5 vueltas al mundo. Entonces, en microsegundos vas a hacer un trabajo de vasoconstricción. O sea, toda tu sangre caliente va a ir a los órganos vitales porque nuestro organismo es sabio. Nos quiere mantener vivos. Entonces, yo si te cortan una mano, podés seguir viviendo, pero si te sacan el corazón, no. Entonces, la sangre caliente, ¿dónde va? Al cerebro y a nuestros órganos vitales. Durante 45 segundos, todo nuestro sistema nervioso se altera. ¿Por qué? Porque querés salir, porque decís acá hay un riesgo, me puedo llegar a morir. Entonces, a través de la respiración, como le expliqué a Die, vamos a inhalar por nariz y exhalar largo, profundo por boca, relajar el cuerpo, entregarnos al frío. Porque el frío sigue siendo frío, no vamos a luchar contra eso. Si nosotros nos relajamos con la respiración y nos entregamos al frío, esa curva pasa más rápido y empiezan los beneficios. Porque a partir del primer minuto y al segundo minuto tenemos todos los beneficios. ¿Qué beneficios tenemos? Dopamina al 250%. Es un montón, es una hormona de felicidad, en estos momentos no viene bárbaro a todos sentimos bien. Una hormona de felicidad, que la necesitamos todos. Todos, no hay nada, no hay ninguna pastilla que llegue a los niveles de dopamina que nos da el hielito. Entonces, metámonos en aguas frías, ¿sí? Cuando decimos aguas frías, hablamos de duchas frías, tinas de hielo, aguas frías en las situaciones. Noradrenalina, que es otra hormona que nos mantiene atentos, sigilosos. ¿Qué tan dispersos nos sentimos en el mundo hoy? Se dispara el 530%. Entonces, nos mantenemos sigilosos como un águila, súper atentos. Y con la dopamina que nos sube muchísimo para mantenernos felices y alegres, ¿ok? Nuestro sistema inmune se vuelve fuerte, nos ayuda para la recuperación muscular, para el rendimiento deportivo. Vos seguís hablando, yo le voy a saber. Y vamos a ir sacando. ¿Qué le dirás que vos...? ¿Esto es un tratamiento que puede ser largo, con continuidad? Esto lo tenés que hacer, esto es un estilo de vida. Uno lo hace todos los días, el beneficio que vos vas a sentir hoy se va a mantener en sangre seis días. Te están desnudando, no te quiero decir nada, te están desnudando. Pero la idea es que nosotros entrenemos todos los días para mantenernos así, ¿ok? ¿Vamos a meternos? ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¿Me estás vamos a estar hablando? ¡Dale, Diego! No, no, lo único que piden es que hoy te convertís en meme. ¡Sí! Ojalá que no. Vamos despacio. Sí, sí, sí. ¿Qué me rebala? Ah, claro, el hielo este. Sacamos, sacamos. A ver, tranquilo, tranquilo. ¡Oh! ¡Ah, ya! Poneme una música. Poneme una música. Tarzán. Bueno, pero vamos a tener también un poco de respeto sobre esto. Sí, acordémonos, más allá que tenemos a Diego en esta posición y nos está acostando a todos, ¿sí? Nos está acostando a todos. Lo que tenemos que entender es que el primer minuto 10 necesita estar súper atento, ¿sí? Y vamos a acompañarlo. Piecito adentro, como te enseñé. Y adentro. Inhalo por nariz, exhalo por boca. Vamos. Inhalo por nariz. Pues entras, debajo. Exhalo por boca, largo, como si tú veas un globo. Despacio, vamos bajando. Agarrate los costaditos. Vas a bajar. Vamos, bajá. Vamos, 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 vamos. Yo el tiempo lo controlo acá. Tengo cronómetro. Una vez que se metió adentro, una vez que mete todo por... Sí, los pies hacia adelante. Inhalo por nariz, exhalo por boca. Carola, es cuando está adentro ya empezás con el tiempo. Cuando está adentro ya empezás con el tiempo. Vamos. Ahí viene el jadeo, que ya sabemos, ya sabes que todo tu cuerpo reacciona. Manos en axila, baja la cola. Baja más la cola. Métete más. Dobla las rodillas. Métete más. Dobla más las rodillas. El agua a los hombros, ahí. Inhalo por nariz, exhalo por boca. Inhalo por nariz, exhalo por boca, largo. Como si tuvieses un globo, ¿sí? En estos son los 45 segundos donde 10, toda la sangre caliente de él se va a sus órganos vitales. Entonces ahora, todo su sistema nervioso se empieza a alterar. Él lo controla con su respiración, con entregarse al hielo. Vea cómo se concentró. Bien. Y eso es fundamental. Para cualquier persona que quiere hacer hielo, primero le recomendamos siempre ir con un instructor certificado. No por vender la marca, sino para poder hacerlo de una forma correcta y segura. Que eso es lo que nosotros cuidamos como instructores. Pero después de eso, es que cuando vos vayas al sur, vayas a una playa o vayas a donde quieras, sepas meterte en el hielo y sepas qué le sucede a su cuerpo. Yo en este momento tengo la mano adentro mientras él está en hielo. Y a mí no me pasa nada porque ya me entreno. ¿No duele un poquitito el hielo? Él duele. Él duele porque por esta parte de vasoconstricción que te digo, toda la sangre se va a los órganos vitales. Y ese microsegundo de recorrido de la sangre duele. Duelen las venas, las venas. Tal cual, sentís pinchazos, sentís que las piernas te queman y estás en hielo. Sentís que los pinchazos en los brazos. Es normal toda esa parte adaptativa. Está el doctor acá, igualmente tenemos algo. Doctor, usted por favor, acompáñeme conmigo. Por supuesto, por supuesto. Y él se consultó bastante, ¿no? Muy. Ahí está. ¿Cómo te sentís, Diego? Va bien ahora, ¿no? Se va adaptando. Es bien. De a poquito. Inhalo por nariz, exhalo por bocas. No gritaste, viste que vos decís que... Esto es. Te avancaste, tenés el microsegundo. Respiración, frío y... ¿Cómo te sentís? Trabajo de la mente. Los tres pilares del método Wimpof es la respiración, la exposición voluntaria al frío. Porque yo voy voluntariamente a una situación de frío para poder entrenar mi sistema inmune y todo lo que dijimos. Y del trabajo de la mente y compromiso. Sin el trabajo de la mente es imposible. Porque hoy se mete en hielo, pero mañana no se mete nunca más. A ver, ¿cómo te sentís? Con todos estos beneficios lo hago. ¿Cómo estás? Ahora mucho mejor. Al principio fue muy tremendo. Así. Me cuesta hablar un poco igual. Nos quedan 10 segundos, Diego. A ver, mira, doctor. Me imagino que le habrás bajado la frecuencia cardíaca. Ahí vas, claro. Él va respirando. Por eso yo le dije que el primer minuto era fundamental que él se concentre en él más que en otra cosa. ¿Le podemos? ¿Puede pasar? ¿Tres, dos, uno, diez? Ya estás listo. ¿Cómo te sentís? ¡Qué bien! ¿Viste? Te quedaste, mirá. Bueno, vamos afuera. ¿Bien? ¿Estás bien? Sí, al principio fue como muy tremendo. Vamos afuera. No, 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 que la charla sea afuera, que la charla sea afuera y no adentro para que sea el tiempo correcto de exposición al frío. Escuchame. Sal, 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 sal. Escucha, cuidado acá que está mojado. Espacio. La toalla se seque. Ahora igual quiero que haga la postura. Anda, anda. Dale la toalla un segundo y la bata para que él después... Ahí está. Ahí está. Es una frecuencia cardíaca normal. Ahí va, baja. Porque él se... Ay, que el cielo hace forma correcta. Ahora, después de esto, es lo que yo necesito que te pongas la bata o sin bata, como ustedes. Pero cubríte la espalda si querés. No quiere, bata, no quiere. Ahora viene la postura de caballo. ¿Qué pasa? Yo después de hacer este trabajo de vasoconstricción, la sangre tiene que volver a su lugar seguro. Y para volver a su lugar seguro, nosotros hacemos el horstan, que es la postura de caballo. Como si tuviese un caballo, ¿sí? Bajo ahí y las manos, ¿sí? Como si tuviese una bola de energía. Y esto lo que genera es que la sangre vuelve a su lugar, ¿sí? De origen, que son los pies, y hacia las manos, ¿sí? Vos podés hacer... Si estuvo dos minutos en hielo, vos tenés que estar el doble al triple de tiempo haciendo esta postura para recuperar la sangre, ¿sí? Como entra en calores. Tal cual. No se recupera tomando un cafecito, dándose una lucha caliente o abrigándose. Porque esto es sangre, ¿sí? ¿Y el pulso cómo estaba? Bien, bien. Estaba un poquito bajo, pero dentro de lo normal. Él es deportista, así que siempre va a quedar bajo. Entonces, lo va recuperando. Siempre digo lo mismo. Por favor, whisky, whisky. Mirá lo que hace. No, ¿qué hace Caneletti? No, Caneletti, loco, pero está tomando un whisky. No, no. Y sacó el hielo. Ricardo, impacto. Me preocupa el horario más que el hielo. Ahora, la sensación es re linda. O sea, hay mucho frío, pero es como un frío lindo. Lindo, pero la idea es que vos lo recuperes, ¿no? Porque esto, acuérdense, con el mismo compromiso que yo me meto al hielo, con el mismo compromiso yo voy a recuperar mi sangre a su lugar seguro. Ahora, esto es para deportistas, post ejercicio. Es buenísimo, buenísimo. Porque es antiinflamatorio. Antiinflamatorio. Y aparte, todo el método Wim Hof, como hablábamos hace un rato, libera 30% más de ATP, que es la molécula que nos da energía. Entonces, ya si te gusta hacer deporte, tenés un 30% más de booster, ¿no? De energía. Y si no sos deportista, para tu vida diaria, nosotros tener un 30% más de energía para encarar nuestro día, está buenísimo. Ahora, ¿qué beneficio tiene hacer solamente la cara? La carita. La carita lo que hace, que lo vamos a hacer ahora todos, porque ya lo ostenté a varios. Yo me meto así. La carita lo que hace, primero, a nivel estético, obviamente es un trabajo de crioterapia, que te deja una luz y una parte brillosa. Después, lo otro que hace es activa el nervio vago, por ende nos calma, ¿sí? Porque el nervio vago lo que activa es la parte de la respuesta del estrés y está todo bien, está todo tranquilo. Es que el frío es que va mal dolor también. Tal cual. Y activa también lo que estamos hablando de la noradrenalina y nos vuelve atentos. O sea, te calmás, te bajas los niveles de estrés y al mismo tiempo te volvés sigiloso. Tenés una reunión, tenés un día súper complicado, hace carita en el hielo. Yo diría, calma, calma, calma. Gracias a Nahuel de Transporte Pereira por el flete de la tina que lo trajo. Para comunicarse en redes, arroba transporte punto pereira. Ahora me voy. La carita, pará, 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 vamos a poner más hielo. Más hielo, para morar. Vamos a poner más hielo. Ay, el mic, el mic. Más hielito, paren. ¿Hacemos carita acá? ¿Quién te hizo? ¿Quién te hizo la carita? Esperen. Vamos a hacer carita, vamos a hacer carita. Esperen, paren porque no sé la posición. Ya se lo car. A ver, a ver. Escuchá, paren, paren, paren. No, no entra ahí, Carmen, pará. La postura, o acá, venía acá, Carmen. Así, así. Mirá, o acá. No, Carmen. No, no, pará, pará, pará. No, no, paren. Someme, someme. Pará, pará, pará. Un segundo. Pará, pará, vamos a ver bien, hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien, pero che. Che, escuche, rápido, rápido. Inhalo, exhalo, en la exhalación, sin oxígeno. Sin oxígeno vas a bajar la carita y la vas a meter. Vas a quedarte esos segundos que estés sin oxígeno. Se hace tres veces. Inhalo, exhalo. Sin oxígeno. Y adentro. No. Dame la toalla. La toalla. La toalla. Respira. No aguanto. Ahí. La segunda, la segunda es dolorosa. La tercera es la que disfrutás. Una más. Una más, una más. Carmen. Dale, Carmen, dale. Exhalo. Y ahí me meto. Y esto lo hacen todas las mañanas antes de trabajar. Agua. Te amo, te amo, Carmen. Yo siempre digo que esta es la parte más linda porque te cuesta. Los dejamos con socios, creo, ya, Carmen. Sí, los dejamos con socios. Los dejamos con socios. Nosotros seguimos remojándonos. Ves a tu cara, cara. Va la cara, la última vez. Dale. Diego, la cara. Dale, la cara a Diego. Vamos, vamos. Las manitos. Las manitos pueden poner todos. Todos, todas las manitos. Todas las manitos. Vamos. Manitos, manitos, manitos. Manitos, 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 manitos.